hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal después de casi tres meses volvemos a subir un videito en esta ocasión es un piano para cuarteto del cp 88 que se usa tanto en esta ocasión y a pedido de ustedes está hecha para la versión contact 5.6 en adelante así que bueno espero que la disfruten mucho y vamos con el vídeo después de la intro bien chicos viendo el panel de control acá lo primero que tenemos que ver es esto la rueda de modulación fíjense que tiene asignado ahí un cutoff les da mucho más presencia luego lo que le agregué es un reverb después tenemos ataque decay sustain release lo de siempre otra de las opciones que les dejo acá ya en la parte de edición es en el script de change velocity está asignado que sea 127 el máximo digamos pero ustedes si quieren le bajan la curva y ya trabaja como un piano normal le agregas un reverb utilizas el pedal sustain y te queda como un piano normal así que bueno lo volvemos a reconfigurar para cuarteto no bajamos el reverb subimos acá al mango lo que es este el cutoff vamos al change velocity y lo vamos a dejar con la curva al máximo el mínimo al máximo y eso sería todo así que bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy quería avisarles que obviamente vamos a seguir con esta configuración de contact 5 para que todas puedan utilizar estos sonidos si tenés algún sonido en particular que yo ya haya subido que quieras que suba a esta versión de contact 5 hace melo saber en los comentarios nos vemos prontito chau chau